Pude verte en una cruz, ahora brillo con tu luz, estaba ciego y ahora puedo ver, estaba ciego y ahora puedo ver. En las estrellas, en las sonrisas, en la paciencia de mi mujer, en los claveles, en las gallinas, con sus pollitos, te puedo ver. Pude verte en una cruz, ahora brillo con tu luz, estaba ciego y ahora puedo ver, estaba ciego y ahora puedo ver. Antes mi corazón sintonizaba en blanco y negro, ahora todo tiene tu color. No sé cómo no te vi, no sé cómo no te vi, si cada día me habla de ti. En la mirada, de un pequeñito, que me pregunta, ¿cómo eres tú? En el silencio, en mi guitarra, entre mis lágrimas, te puedo ver. Pude verte en una cruz, ahora brillo con tu luz, estaba ciego y ahora puedo ver, estaba ciego y ahora puedo ver. Antes mi corazón sintonizaba en blanco y negro, ahora todo tiene tu color. No sé cómo no te vi, no sé cómo no te vi, si cada día, antes mi corazón sintonizaba en blanco y negro, ahora todo tiene tu color. Pude verte en una cruz, ahora brillo con tu luz, estaba ciego y ahora puedo ver, estaba ciego y ahora puedo ver. Estaba ciego y ahora puedo ver.